Hola chicos, ¿cómo están? Pequeños de tres amitos, ven. Estamos comenzando un nuevo día, así que acompáñame para saludarnos. Hola, hola, nos decimos hola, yo estoy bien y espero que tú también. Hola, hola, nos decimos hola, yo estoy bien y espero que tú también. Muy bien chicos, hoy estamos casi terminando la semana, ¿qué día será? Muy bien chicos, tenemos que cantar nuestra canción Doña Semana. Doña Semana, tiene siete días, lunes de luna, lu, 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 martes de martillo, tac, 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 miercoles de miel. Y hoy día es jueves de juego, ya jugar, ya jugar. Excelente chicos, hoy día es jueves de juego. Vamos a mover nuestro cuerpo y activarlo con nuestra linda canción y movimiento que tú ya te la sabes. Así que párate, vamos conmigo. Muevo mi cabeza, pom, bim, pom. Muevo mis sonidos, pom, poros, pom, 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 pom. Muy bien, te cuento que como mi mamá me ha dicho que estamos a punto de celebrar el día del padre, que tengo que ordenar la casa. Entonces me ha dicho, me ha dado algunas indicaciones de dónde se encuentran las cosas. Pero yo me he quedado un poco preocupada porque de verdad que no le entendí lo que me dijo. Me dijo, por ejemplo, que mi pandillita yo la había dejado llena encima de la mesa. Y yo dije, ¿encima de la mesa? ¿Qué será encima? También me dijo que yo había dejado mi peluche debajo de la mesa. Y yo lo entendí bien porque yo sé que es arriba y abajo. Yo sabía que es manos arriba, manos abajo. Sé que las lunes están en el cielo, que el piso está en el suelo, está abajo. Entonces yo no me confundí un poco. Entonces mi mamá me explicó que yo podía, que era una noción que tenía que ver con algo de referencia. Entonces yo no entendía qué se refería. Entonces mi mamá me explicó. Mira y dice, arriba, cuando estás solo, mira, manos arriba, el sol está arriba solito. El paso está abajo solito, mis pies están abajo. Pero cuando tú hablas de encima de algún objeto. Por ejemplo, yo digo, la pandereta está encima de la mesa. Hay dos objetos. La pandereta y la mesa está encima de la mesa, pegado a la mesa. La parte de arriba, pero pegado. Entonces yo no digo arriba, digo encima de la mesa. Ah, pero yo sí, seguía, estaba un poco conmuda, no entendí muy bien. Igual me dijo, con los debajo, en los que tus pies están abajo. Tu cabeza está arriba, ahí entendí. Ahí entendí que el sol está arriba y el paso está abajo. Eso también entendí, pero no entendí cuando me dijo que mi oso estaba debajo de la mesa. Y me dijo, Jessica, date cuenta, también está la mesa. La mesa es un objeto y el oso está debajo de ese objeto. Si no estuviera la mesa, nosotros podríamos decir que el oso está abajo y que el sol está arriba. Pero como está la mesa, pegado al oso, entonces es debajo de la mesa. Yo no entendí mucho, como que por ahí, más o menos. Entonces mi mamá me dijo, oye, ella, anda y busca los objetos y te vas a dar cuenta de la diferencia entre arriba y abajo y encima y debajo. Entonces, como yo no quiero aprender solita, te invito a que tú me acompañes y tú me ayudes también desde tu casita a encontrar todos estos objetos que mi mamá me ha dicho que están encima y algunos que están debajo. ¿Sí? Acompáñame. Muy bien, chicos, ya llegamos acá a la sala. Mi mamá me dijo que mi pandereta estaba encima de la mesa. Yo dije, yo lo he dejado arriba. Pero ella dice, no, dice que yo lo he dejado encima de la mesa. Así que primero vamos a buscar dónde está la mesa. Ah, aquí está la mesa. Entonces, si mi mamá dice que está encima de la mesa, ¿estará acá arriba? No, no, porque eso sería arriba. Mmm, ¿estará para acá? No, ¿cómo está, chicos? Muy bien. Ah, está acá. Ya la entendí. Encima de la mesa. Sobre la mesa. Encima. Ah, muy bien. Si yo la pongo aquí, está arriba. Pero yo no la he puesto ahí. Yo la puse pegada sobre. Encima. Sobre. Encima de la mesa. Muy bien. Me dijo también que mi peluche de oso estaba debajo de la mesa. Si estuviera abajo, estaría por aquí. Pero me dijo debajo de la mesa. Entonces, primero voy a buscar la mesa. ¿Será por acá? No, porque eso es arriba. ¿Será acá? No, porque es encima. ¿Dónde será? Muy bien, chicos. Pero yo la chaco. Tenían razón. Está debajo de la mesa. Ah, excelente. Si yo lo hubiera puesto por acá, estaría abajo. Pero no está por acá. Estaba debajo de esta mesa. El objeto y otro objeto. Debajo. Ah, ¿qué más? Y creo que ya voy a ir entiendo. ¿Qué te parece si lo ponemos por aquí? Y pármelo de mi osito. Y vamos a seguir buscando los demás objetos. Mi mamá me dijo también que encima de la mesa había una canasta. Si fuera arriba, no, pues esto es arriba, solo es. Encima, no, de la mesa. ¿Está en la mesa? Sí, tenía razón. Mira, está encima, pegado al objeto, encima de la mesa. Ahora yo la voy a colocar abajo. No, pero para seguir aprendiendo mejor la coloco debajo de la mesa. ¿No? Ahora se encuentra debajo de la mesa. Muy bien. Así que estoy entendiendo. Me dijo mi mamá también que encima de la mesa había un libro. Tiene razón. Mira, encima. Y cuando yo levanté este libro, debajo de este libro, iba a haber una tijera. ¿Será verdad? A ver, primero vamos a comprobar. Bueno, encima de la mesa es el libro. Sí, es correcto. Y debajo de ese libro está la tijera. Vamos a comprobarlo. Sí, debajo de ese objeto estaba el otro objeto, la tijera. Excelente. Vamos a seguir buscando. También me dijo que encima de un libro, que encima de una batea estaba una tijera negra. Que yo utilicé para que mi bigote es la tijera negra. Encima, mi hijo. Encima de la batea. Claro que está la batea. Y sí, tiene razón. Está encima, pegado. Y me dijo que cuando levantara la batea, me iba a dar cuenta que debajo de ella había otro objeto. Vamos a ver. Encima de la batea, estaban los tijera negra. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a comprobar si efectivamente debajo de esta batea hay algún objeto. Debajo. Sí, debajo de esta batea había un peluche. Muy bien, chicos. Y para no olvidarnos, vamos a colocar a nuestro oso perechoso por aquí. Y vamos a jugar a ver si aprendimos que mi vida lo va a hacer encima de él. Muy bien. Si yo lo coloco aquí sobre la mesa, ¿qué será? ¿Será encima o será debajo? Muy bien. Encima. Pero yo no puedo decir la palabra encima solo, ¿cierto? Yo no puedo decir encima. El oso está encima. ¿Encima de qué? Tiene que haber otro objeto. Cuando hablamos de la noción encima, tiene que haber otro objeto junto a él. Encima, sobre él. Entonces es encima de la mesa. Si yo me lo coloco aquí, está encima de mi cabeza. Claro que sí. Y si yo lo coloco aquí, pegado a esto, este objeto está debajo. Yo no puedo decir, el oso está abajo. Yo no puedo decir eso. Te voy a decir que está debajo. Pero no debajo de nada. Te voy a decir el otro objeto. Debajo de la mesa. Muy bien, chicos. Espero que haya entendido esta linda, esta linda noción. Y para irnos a la casa, vamos a jugar con tus objetos también. Así como yo, mamita, papito. Vas a jugar con tu peluche favorito, con tu juguete favorito. A colocarlo encima de alguna mesa o de tu cama y debajo. Y eso me lo vas a mostrar. ¿Sí? Nos vamos a despedir con nuestra manita y con nuestro osito cantando así. Con mi mano digo chao, chao amigo, chao amiga. Con mi mano digo chao, chao amigo, chao. Chao.